¡Buenos días chicos! ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy va a ser un vídeo un poquito bastante blogueante porque nos vamos a ir a Santander a un laberinto que hay allí que no me acuerdo realmente cómo se llama, sinceramente que me dijeron mis padres que íbamos a ir y así, en plan, de sorpresa porque no tenía ni pajolera idea y nada, eso, yo entraré con mi madre por un lado mi hermana con mi padre por otro y espero no perderme así que nada, estoy esperando a que vengan a buscarme mis aitas y vamos a ello Bueno chicos, después de haber estado casi en una hora en una caravana ya hemos llegado a Santander y vamos a un laberinto a ver si encontramos, que esa es otra y vamos a hacer dos grupos Tamara con mi madre y yo con mi aita a ver acabamos de entrar y ya hemos tenido que hacer un giro porque nos habíamos perdido de lado aquí vamos ¿dónde van las ovejas? aquí vamos como donde van las ovejas, para atrás segunda vez que nos confundimos a ver si llegamos venga va creo que hay que echar otra vez para atrás y más que parecemos un poco tontos porque la gente viene y nosotros entramos para salir otra vez pero bueno había dicho que era por un lado y al final era por ahí yo es que siempre acierto en estas cosas tengo un instinto ¿qué? hecha la primitiva yo tengo que echar la lotería algún día me va a tocar y luego después compro navidades y no me toca si esto es la suerte del tonto a la vuelta para atrás venga ay por favor venga ves que era por donde yo decía si es que no me hacen caso venga si, si ¿a dónde vas? que acabas de bajar por ahí que no por aquí tira por aquí esa, esa lleva por eso me voy a dar con el palo ¿ves? nos separan unos setos para llegar al centro del laberinto no sabemos muy bien dónde estamos pero bueno a ver si llegamos porque o sea, el centro está al otro lado de esto y las normas entre ellas son que no podemos traspasar los setos así que a ver y eso que acabáis de ver ahora bueno, es el centro del laberinto y ya hemos llegado así que bien todo para sentarte en un banco e irte pero bueno bueno, ya hemos entrado en el centro y ahora nos vamos otra vez a perdernos básicamente la entrada creo que ¿cuánto eran? ¿cuatro euros? la entrada son cuatro euros por persona que bueno sí me parece caro pero si 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 vienes a perderte me parece caro si vienes todos los días y ya te sabes el camino si no pues bueno vienes a perderte y de lo malo malo pues ahí y eso espérate que nos hemos metido por un lado en el que no hay nada pero es que nada nada de salida ni un lado ni otro te lo dividen en dos arbustos y no hay salida bueno antes estábamos siguiendo a la gente ahora automáticamente vamos por libres que nos vamos a perder y no hay salida ¿ves? no hay salida a la vuelta va para atrás encontrar la salida está siendo más difícil que encontrar el medio y también os digo que si venís hay gente que trabaja aquí y que engaña a donde tenéis que ir y a donde no le vais a preguntar y os van a decir por aquí y es para perder os vuelto otra vez y os van a decir que os vais a perder estamos tanteando un poquito donde hay salidas y donde no por aquí que te pierdes pero vamos que la cosa es que si hemos entrado de arriba tendremos que salir también de arriba porque estaba la entrada y la salida juntas así que imagino que tendrán que estar a la par hemos tenido que pedir sopitas al guía para que nos ayude porque esto es imposible de salir o sea laberinto real sobre todo para salir no para entrar bueno ella sobre todo pero bueno creo que hemos llegado nos han soltado aquí tenemos que elegir pues yo creo que es esta nos vamos a la larga ya verás venga yo había cogido otra salida pero ya verás como nos tenemos que ir a la larga no hay que pasar por debajo que no hay que pase por debajo por aquí vamos y ahora son los acerticos nos están diciendo como acerticos salir, salir a la derecha aquí no hay nada venga pues tira recto venga pues nada a la aventura aquí no hay salida a ver si es verdad justo el rato grabando con otra luz a ver si es verdad que ya estamos llegando porque es que nos están diciendo podéis elegir una o sea ahora nos lo siento como modo acertijo no os ha dicho que por aquí todo derecho y a la salida os juro que como me he engañado voy a por él hemos llegado a la salida vamos a la salida ya era real pero os lo juro que me llega a engañar y voy a por él con la salida con la salida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!